Hola, este es un vídeo para todos los que estamos enyesados y que te quieres quitar la comezón de la piel, verdad que es una sensación horrible y que causa mucha ansiedad. La recomendación principal es no rascarte, sin embargo para aquellos que no pudimos evitar esa situación, yo utilicé un cincho que los encuentras en la ferretería y bueno este pues es de plástico, se adapta a tu forma de la pierna, del pie, del brazo, entonces esa fue la ventaja que yo vi en comparación de introducir un alambre que aparte que es de fierro pues es más rígido, no puedes irlo metiendo y aparte te puede cortar y si se me hace un poquito más peligroso, entonces aquí por ejemplo va a haber unos espacios donde pues a lo mejor la piel está como pegada a la venda y este pues ya te vas rascando, por ejemplo aquí ya va entrando, ya me va, ya siento por ejemplo aquí está la puntita y aquí está la otra, el otro extremo y este pues a mí ya me va, ya lo voy moviendo según necesite y ya me puede quitarle la comisón, entonces para mí esta fue la la mejor opción porque el de talco con con el aire frío, a mí el talco no me gusta la sensación, entonces pues bueno tú lo consigues en la ferretería, se llama sujeta cables de nylon, es de 10 pulgadas por punto 142 o 250 milímetros por 3.6 milímetros, entonces está largo, o porque hay unos que son cortitos, entonces a mí esto se me hizo súper padre porque está delgadito, entra muy bien, ahorita por ejemplo yo ya no lo traigo tan hinchado el brazo o la mano, entonces ya fue más fácil de introducirlo, a lo mejor los primeros días pues no vas a poder, pero pues inténtalo, a ver qué tal y bueno pues acuérdate de no sudar, no hacer ejercicio para que no se te peguen las vendas y te puedas recuperar muy pronto, bye